Quería agradecer que me permitan participar en un encuentro entre gente tan entendida porque yo en realidad me dedico a la historia de la arquitectura o de la historia del arte y la medallística la utilizo como instrumento de documentación y también por mi tiempo libre, digamos que es por el momento de mayor placer para mí. Por ejemplo, el año pasado me enviaron media docena de veces a Europa y a trabajar, a presentarme en congresos y el tiempo libre se lo dedicaba a la plaqueta. Porque de la medalla lo que más me interesa es la plaqueta, pero como matar, no como profesional. Y les traje un pequeño regalo del Museo Nacional del Barguello de medallas italianas que me gusta, es una colección que sacó el museo hace 35 años. Las masas de turistas que recorren Florencia, Venecia, no les interesa este tipo de publicaciones y entonces la gente que vendía en la librería le parecía sorprendente que alguien se pueda interesar por placas, por medallas, así que se las dejo de Eusequio como modesta contribución. Por ejemplo, vamos a hablar de Pádua, no de Pádua, también me pasó lo mismo. Además de ser los museos carísimos y los libros muy caros para nuestro presupuesto, ¿no es cierto? 15 euros la entrada a un museo, libros que valen de 80 euros para arriba. Yo estaba muy interesado, no en los libros que vendía el museo en la librería, sino en plaquetas y bronces y medallas y me decían, de eso no tenemos nada porque es todo general. Entonces me lo regalaron. Esa es la cuestión, la ventaja de que nos interesen cosas poco conocidas. Un libro sobre plaquetas del Véneto, que es impresionante la tradición de plaquetas que hay en el Véneto de Donatole para aquí, ¿no es cierto? Después googleé el libro este, vale 50 euros, pero ahí lo tenían de regalo. El librero me dijo, no, esto no le interesa a nadie y se lo damos. Bueno, así me ha pasado con el Museo Botachín, que es de lo que vengo a hablar. Catálogos, impresionante la cantidad de material que tiene la biblioteca. Dicen que es la más importante de Italia y de Europa, tiene 65.000 ejemplares, solo dedicado a medallística y numismática. Después les voy a pasar datos porque tiene un buscador muy interesante para ver. En el Véneto, ustedes saben que hay otra región vecina, donde está Udine, no Udine, Udine, donde se hacía la trienal de medalla. Ahí tienen todas las revistas sobre la trienal que se ha hecho durante tanto tiempo y después se dejó de hacer. Digamos que la medallística es una disciplina, digamos que cada vez menos interés despierta. A mí me ha pasado ir a negocios que siempre frecuentaba en Lisboa o en Roma y no están más, porque bueno, claro, el alquiler era imposible que se pongan a vender medallas y entonces quedan reemplazados por Airbnb o otro tipo de negocios. Bueno, como el tiempo es escaso, vamos a avanzar con la presentación. Yo la dividí en dos partes, una introducción general que ustedes me dirán si es redundante y después vamos a hablar específicamente del Museo Botachín, desde un punto de vista erudito, sino explicarles lo que a mí me pareció llamativo. Digamos, lo interesante es cómo un turista común y corriente interesado en la medalla o en la plaqueta ve las cosas con distinta mirada. Y la otra cuestión que me gustaría exaltar es la importancia del coleccionista privado en Italia y la interacción que hay con el Estado. Por eso hablo de Francesco de Lázaro, fue el último síndaco, digamos, el último intendente de Podestá, el último Podestá de la ocupación austríaca. Después vino la unificación de Italia y él fue el último, uno de sus últimos actos de gobierno, recibir una donación de otro señor que era un coleccionista privado, un millonario de la época, un producto de la revolución industrial, porque era Botachín, era un señor de origen muy modesto, pero estos fenómenos del siglo XIX, con la revolución industrial, surge una nueva burguesía interesada en coleccionismo. Eso es lo que quiero destacar, dado que la mayoría de ustedes son coleccionistas y que a veces tanto se ataca al coleccionismo privado en Argentina, con leyes que impiden muchas cosas. Entonces, la importancia del atesoramiento privado, porque en algún momento de nuestras vidas, dado que a nuestros hijos por ahí les interesan más las tabletas, la electrónica, la informática, esas colecciones para que no se dispersen, si un museo público nos las aceptan, sería el mejor destino. Como hizo Botachín. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría comentarles un poco la situación de Padua hoy día. Un comentario, una introducción muy breve, para ustedes tal vez obvia o redundante. El circuito masivo del turismo se va a Venecia. Venecia, casi es imposible de circular hoy en Venecia. Y a 40 kilómetros de Venecia, en la región del Véneto, vamos a encontrarnos con Pádova. Y en Pádova, una provincia que tiene apenas un millón de habitantes, vamos a encontrar, apenas, como les digo, 45 minutos de tren, vamos a encontrar este museo Botachín, de la cual me gustaría hablarles. El Museo Botachín se encuentra dentro de otro museo de artes decorativas, en un segundo piso, como suele suceder con algunas especialidades que muchas veces nos interesan a nosotros, que están arrinconadas en algún sector, pero por lo menos está, dentro del Palacio Zuckerman, que me gustaría comentarles que justamente yo antes de ayer me comuniqué, pero era feriado, porque ustedes saben que el 13 de junio fue San Antonio de Padua, de manera tal que en Padua es la fiesta más importante del año, de manera tal que la gente estaba muy interesada en este encuentro, y bueno, si entienden el castellano a la italiana que hablamos nosotros, le vamos a mandar imágenes a las autoridades que tanto cuidan de este museo, que forma parte de un complejo de museos cívicos a cargo del síndico actual, Sergio Giordano. Las controversias que se están viviendo en este momento en el Véneto, que son de público conocimiento, incluso en la humilidad que dio el rector de la famosa Basílica de Santo Antonio, del Santo de Padua, en este momento están vinculadas al turismo, a la masividad del turismo, a los problemas ambientales, al problema de los cruceros en Venecia, y al problema también de la invasión del patrimonio, ¿no? Ya se habla de poner molinetes en Venecia para poder controlar el flujo del tránsito. En cambio, en Padua, lo que vamos a observar, una ciudad que, aunque esté apenas 45 minutos de Venecia, vamos a observar una ciudad con un riquísimo patrimonio, en donde todavía se puede circular y se puede admirar los tesoros que tienen sus museos, ¿no? Padua tiene una tradición muy importante en la medallística, porque de ahí vamos a ver dentro de los museos, en particular Museo Arqueológico de Padua, toda la generación que siguió a Donatello, ¿no? Al famoso escultor renacentista, hay toda una generación de medallistas padobanos que llevó a la medalla a su máxima expresión en el Renacimiento y luego en el Barroco. De manera tal que es interesante recorrer Pádova para poder entender también cómo el arte impregna todo. Ahí está un famoso Palazzo de las Racciones, que es donde se reunían los administradores de la ciudad, ¿no? Y donde vamos a encontrar también una importante tradición, lo menciono porque vinculado a la medalla está la plaqueta, y vinculado a la plaqueta toda manifestación escultórica que depende de una superficie plana. Entonces hay una gran tradición de la placa, del relieve, del relieve conmemorativo, que aquí lo quiero vincular con el encuentro, con la charla que pude dar en Ituzaingó, la importancia de los relieves conmemorativos, que es como la placa, pero llevada a una expresión más grande y en el espacio público, que lo vamos a encontrar también presente en Padua, ¿no? Una tradición de la placa conmemorativa, que lo vemos tanto en la universidad, que es la segunda más antigua, dicen, del mundo, o de Italia por lo menos, la tradición de la placa conmemorativa, que muchas veces también en forma reducida la vamos a encontrar como medalla o como placa, o como plaqueta, ¿no? Bueno, dándole una brevísima introducción sobre lo que es Padua, la importancia que tiene Donatello en el mundo de la medalla, en el mundo de la historia del arte, nosotros que, yo como profesor de historia del arte, trato de poner de relieve la medalla como micromonumento, así como hay macromonumentos en el espacio público, entender que la medalla es un monumento portátil, vamos a encontrar que Padua también está impregnado de toda una estética muy importante en el siglo XIX, que es de lo que vamos a hablar ahora, por eso me voy acercando a las estéticas que se privilegian en el siglo XIX, que tienen más que ver con el ecleticismo, con el historicismo, y un lugar que es paradisíaco, que a mí me tocó estar de casualidad, que una vez al mes, en una plaza gigantesca que fue reformulada en el periodo napoleónico, se hace una gran exposición de anticuarios, de numismáticos, de medallística, una vez por mes, y justo me tocó estar, una vez siempre, nunca coincide, estar viendo maravillas a precios bajísimos en este lugar impresionante, rodeado de monumentos de distintas etapas del siglo XIX, el estilo libertitaliano, el neogótico, y la tradición de la plaqueta hasta en situaciones prácticas de la vida, el cuidado de hasta un portero eléctrico, vamos a encontrar el cuidado de lo que es la placa, no necesariamente placa conmemorativa, sería interesante dar una charla sobre las placas, la estética de las placas utilitarias, la placa conmemorativa también de eventos del siglo XX, que la tradición no se ha perdido, incluso en edificios de las segundas vanguardias, de posguerra, vamos a encontrar la presencia del relieve, la doctora que me hablaba hoy de otros relieves grandes que hay en una bodega que hay que investigar, que también la tenemos en nuestra ciudad, pero en forma mínima, en Italia todavía está esa gran tradición. Bueno,